Hola, en este vídeo vamos a calcular los datos acumulados por comunidades autónomas de COVID-19. Entonces, ya hemos visto en el vídeo anterior cómo hemos partido del fichero original del Ministerio de Sanidad y luego hemos corregido la provincia de Navarra, hemos añadido una columna para la comunidad autónoma que pertenece a cada provincia. Lo hemos guardado en este fichero y vamos a partir de este fichero para trabajar con los datos. Este serían, digamos, unos datos de la tabla. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es a calcular el acumulado de los cuatro parámetros, de casos, hospitalizados, UCI, de funciones, por comunidad autónoma. Y eso nos guardamos, o sea, creamos una lista con los nombres de las cuatro columnas y hacemos un group by por comunidad autónoma, diciendo que no lo guarde como un índice la comunidad autónoma, sino que sea una nueva columna en el nuevo data frame que estamos creando. Y esto lo hace para todas las columnas que tenemos aquí y lo que hace es calcular la suma. Y luego eliminamos los valores donde no está disponible la comunidad autónoma. Y este sería el resultado de los datos acumulados. Una vez tenemos todos esos datos acumulados, vamos a crear una función que nos dibuje una gráfica de barras por cada campo que vamos a dibujar, es decir, por cada columna. Entonces esta sería la función que nos dibuja el acumulado de cada comunidad autónoma. Lo que hacemos en primer lugar es ordenar los valores por el campo que estamos dibujando de forma ascendente y a la gráfica de barras le pasamos en el eje X la comunidad autónoma y en el eje Y los valores del campo que estamos dibujando. Y luego le ponemos el título como inicial del campo COVID-19 por comunidad autónoma. Ahora lo único que tenemos que hacer es un bucle para todas las columnas y pasarle como parámetro a esta función la columna correspondiente. El resultado lo vemos aquí. Los casos COVID-19 por comunidad autónoma, son todas las comunidades autónomas, los hospitalizados, las UCIs y las defunciones. Sin embargo, si vemos aquí, en todas las gráficas, como es lógico, aparecen las más pobladas en los primeros lugares. Entonces, este tipo de datos, para saber realmente la incidencia que ha tenido en cada comunidad autónoma, cada uno de los parámetros de COVID-19 durante la pandemia, realmente esto lo deberíamos representar de forma relativa al número de habitantes que tiene cada comunidad autónoma. Eso lo veremos en el próximo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.